Más información se está anunciando, una competencia de Duatlón en Beruti, organizada por Osvaldo Zavala, que ya está en línea. Osvaldo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, gracias a vos. Osvaldo, bueno, trabajando para esta competencia, contanos qué características y para cuándo. Bueno, es este domingo día 27, la inscripción abre a partir de las 9 de la mañana, está previsto la alargada para las 11, por ahí capaz que algunos minutos, como siempre, se pierden, porque por ahí estamos inscribiendo el mismo día, también, no solamente por un link, sino en presencia, así que por ahí a veces tarda un poquito más, pero bueno, ese sería el día y el horario. Y este es el aniversario del pueblo, bueno, yo fui convocado como siempre porque hice la secundaria ahí en Beruti, así que también me agrada siempre hacer algo por esa ciudad. Y es un Duatlón que tiene las características como siempre, más o menos como los que hacemos siempre acá en la zona. Tiene categorías individuales de 10 en 10 años, tanto damas como caballero, y tiene categorías caballero por equipo, caballero, mixto, damas, consumatoria de edades, hasta 69, de 70 a 90 y de 91 en adelante, con un recorrido de 2.500 metros de pedetrismo, 20 kilómetros de ciclismo y de vuelta 2.500 metros de pedetrismo. Bien. Osvaldo, ¿cómo viene siendo la respuesta de los atletas? ¿Consultan? ¿Se asesoran? ¿Esto es a último momento generalmente? Por suerte hemos tenido ya hace rato que está el programa puesto y hemos tenido, venimos teniendo buenas respuestas, tenemos mucha gente de afuera. Si bien Tranquilocen tiene un parque de bastantes corredores, bueno, ni hablar, que se ha notado mucha gente de Pebojo, por supuesto, también gracias al gimnasio de mi hija y a los alumnos que tienen. Pero bueno, tenemos gente anotada de Cazares, de Pirogano, de Bolívar, de Heró, de Henderson, de Bragado, de Los Toldos, de La Plata, de Nueve Julio, de Santa Rosa. Así que la verdad que ha sido también haber andado compitiendo por ahí y haberlos invitado personalmente ha sido bueno. Así que las expectativas son muy buenas, los premios también son muy lindos. Así que se espera un día bueno, no se anuncia viento, va a bajar un poco más el frío, así que creemos que vamos a pasar una competencia muy linda. Bien. Osvaldo, ¿cuál es el costo de la inscripción? Bueno, un pequeño corte ahí en la comunicación con Osvaldo Zavala, pero bueno, en general estábamos hablando y anunciando lo que va a ser este duatlón para el próximo domingo en Beruti para celebrar el aniversario de la localidad.